El protocolo IP, estamos hablando ya del nivel 3, se definen por cada nodo que forme parte de esa red, va a tener que tener una dirección única y además esa dirección debe ser única en la red. Si estamos en una red privada, de una casa, de una oficina, no puede haber dos máquinas con la misma IP porque entonces se chocarían y los dispositivos no sabrían a quién enviar las cosas. El número de direcciones IP es finito y entonces al nivel de internet se están terminando y eso de que sea única la dirección de red en internet es cada vez más complicado. Por eso se desarrolló el protocolo IPv6, que es la dirección, el tamaño de la dirección de la IP son 128 bits en contra de los 32 bits que había antes en la versión 4. Normalmente la mayoría de empresas o entornos pequeños o medianos aún siguen usando IPv4. Ya en corporaciones más grandes, pues ya sí que es más normal que ya empiezan a migrar todo hacia IPv6. Cada dirección, ahora lo veremos, pertenece a una red. Yo con lo que conozco de una dirección puedo saber a qué red pertenece. Si trabajo con dos redes, con direcciones de redes diferentes, necesitaré un elemento intermedio para poder comunicarme entre ellas. Por ejemplo, si yo estoy en mi oficina y tengo una dirección IP como esta, 192.168.1.1, y tengo otra IP que es 192.168.24.1, posiblemente no estén en la misma red y para que se comunicasen esas máquinas necesitaría un elemento intermedio para poder realizar el enrutamiento. El router o encaminador tendría que ser el equipo que conecta dos o más redes diferentes. Pueden ser redes que mantengan la misma tecnología física o un router que comunique dos redes con tecnologías diferentes. Por ejemplo, el router de vuestra casa o el router principal de alguna empresa, posiblemente comunique Ethernet o protocolo Wi-Fi contra un medio tipo fibra o tipo radioenlace, por ejemplo. Si vamos a la dirección IP versión 4, hemos dicho que son 32 bits. Esos 32 bits normalmente se representan dividiendo en cuatro octetos. Cuatro octetos son cuatro grupos de 8 bits. Y además, de esos cuatro octetos normalmente se dividen en dos campos, un identificador de red y un identificador de host. Es lo que os comentaba, que yo viendo una dirección IP, viendo dos direcciones de red puedo saber si pertenecen a la misma red o no. Yo divido dos campos, o sea, la dirección IP la divido en parte de red y parte de host. Esos cuatro octetos normalmente los leemos en formato decimal para no tener que aprendernos cuántos ceros y unos hay. Entonces, siempre es más fácil acordarse de una IP con el formato decimal. En función de la longitud del campo de red, vamos a tener varios tipos de direcciones. Si todos los campos, o sea, si los ocho primeros bits son dirección de red y los 24 restantes son de host, estamos hablando de clase A. Si la mitad son de red y la otra mitad son de host, estamos hablando de clase B. Y si los tres primeros octetos son de red y el último es de host, estamos hablando de direcciones de clase C. Hay otras clases, como la multicast o la clase E, que es experimental y creo que aún no se está usando. Además de esas direcciones, se han definido una serie de rangos privados. ¿Por qué? Porque no hay tantas direcciones disponibles en internet para todos los nodos que hay. Entonces, estos rangos solo se pueden usar internamente sin conectarse a una red exterior. Si quiero conectarme desde una red privada a una red exterior, tengo que pasar por un elemento intermedio como un router, como os he comentado hace un rato. Entonces, el rango privado de clase A tenemos el 10.00.0.8, el rango privado de clase B tenemos unos de 2.16.0.0.12 y el rango privado de clase C es el 1.192.168.0.0.16. El barra es lo que comentaba Leonardo de la máscara. Ahora también la explicaré. La máscara me dirá cuántos bits de la dirección son parte de red. Además, hay otra dirección especial que es la dirección de loopback que empieza por 127 y la dirección de broadcast que siempre termina, o sea, sería la parte de host de una dirección IP todo a uno. ¡Suscríbete al canal!